Cati, según informes oficiales durante los días de azueto, aumenta la cantidad de decesos por accidente de tránsito. Normalmente los fines de semana se registran entre 4 hasta 8 decesos por esta causa. En un solo día de azueto se registran de 4 a 8 decesos, muertes de personas de diferentes edades, ya sea por atropello o por policía, y la Dirección Operación Nacional de la Policía de Tránsito, a una semana de que inician las fiestas patria, está haciendo recomendaciones sobre todo a los conductores. Escuchemos al director de esta dirección de la policía, el señor Simón Enríquez, comisionado. Ya presto a brindar el servicio de seguridad vial en cuanto a lo que es la movilización que se va a generar a partir del 1 de noviembre con motivo de las fiestas patria. En ese sentido, nosotros ya hemos desarrollado un plan de seguridad con el fin de salvaguardar lo que es la integridad tanto del automovilista como de los peatones, que sin lugar a duda nos generan algún tipo de accidente y con consecuencias fatales. Sin embargo, nosotros estamos orientados a tratar de que esta fiesta patria la desarrollemos con todas las medidas de seguridad, tratando de que al finalizar la misma no tengamos víctimas fatales ni tampoco consecuencias dignas de la medida. En años anteriores, unos 20.000 vehículos se desplazaron de la ciudad capital hacia el interior del país. En la próxima semana se espera que los estamentos de seguridad en conjunto con las direcciones y organismos de socorro convoquen a una conferencia de prensa para informar sobre la inversión de carriles y otras acciones con miras de evitar muertes, ya sea por accidente de tránsito o por ahogamiento durante las fiestas patria, festivos días de azueto. ¡Gracias!